Bueno chicos, voy a hacer un ejercicio considerado metabólico porque involucra grandes grupos musculares. También es de actividad dinámica porque tiene un gran gasto calórico. Se los voy a mostrar. Es parecido al burpees, pero no llega a completar la dinámica del burpees. Bueno, la pregunta es cómo se llama este ejercicio inspirado en artes marciales y otros tipos de combate. Opción A, Sproul. Opción B, MMA. Opción C, Krav Maga. Opción D, White Thay. ¿Sí? Den vuelta. A ver, los dos contestan que es la C, Krav Maga. Es incorrecta. La opción correcta es la A, Sproul. C, Krav Maga. Es un tipo de lucha que tiene origen de Israel. Señoras, señores, el aplauso para Marcelo y para Mariano. Llega ahora.